El Catedrático de la Historia del Pensamiento Económico Me llamo Pedro Schwartz y soy Catedrático de Historia del Pensamiento Económico desde hace muchos, muchísimos años, y por lo menos en cuatro universidades. No es que me hayan echado, sino que voy de una en otra. E incluso doy clase también ahora en el Reino Unido. Yo desde hace muchos años me considero defensor de la libertad personal y de la libertad política. Pero me encuentro con que a lo largo de los años también he ido intentando fundir estas dos ideas. E incluso en algún momento tuve alguna dificultad con el llamado régimen anterior porque defendía las libertades, defendía el mercado y eso no era lo que se llevaba. Pero en fin, ahora puedo defenderlo y aunque a veces estemos en minoría creo que podría hablar de cosas interesantes para todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.